El proceso de diseño estructural de un proyecto de construcción completo se divide en tres fases, planificación, diseño y construcción. En estas fases debemos definir factores que intervienen para el diseño de una estructura, ya que construir una casa no es solo ponerle más varilla al concreto para que aguante, sino que además debemos tomar varias pautas para que la estructura soporte las diferentes fuerzas que intervienen en la estructura y bien de eso hablaremos el día de hoy. Hola, ¿qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Susarrollo y bueno, estos planos constructivos para los que son nuevos en este canal, pues aquí hablamos de construcción, diseño y parte de eso es el diseño de estructuras. Y bueno, pues vamos a decir que aquí la fase de planificación consideran los diversos factores que afectan el diseño y la dimensión de la estructura. La decisión se toma en función de la función del edificio. El siguiente factor bajo la consideración será la estética, la sociología, la economía y el medio ambiente. Y es que en la fase de diseño se determinan los detalles de diseño estructural de cada miembro del edificio. Aquí se determinan las dimensiones, proporciones y detalles de conexión de todos los miembros estructurales. La fase de construcción de un proyecto de diseño estructural implicará la adquisición de materiales y equipos, el movimiento laboral y el proceso de montaje. Las dificultades prácticas exigirán el rediseño del trabajo en particular en algunos detalles. ¿A qué me refiero? Cuando, por ejemplo, tú estás construyendo y te sale agua en el suelo y tú no tenías previsto eso, tú pensas que era un suelo inerte, pues si te sale agua ya tendrás que tomar distintos elementos, ya sea que le metas piedra, brasa, lograba, etcétera, 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 para que puedas controlar esa agua que te está saliendo. Ahora, las pautas generales en el diseño estructural se explican brevemente y es que la base del diseño estructural de cualquier estructura dependerá del tipo de estructura que se diseñe. La siguiente información es necesaria para poder proceder con el diseño de una estructura y esas son las condiciones del sitio, las cargas actuando en la estructura. El diseño de la estructura, además de la información principal mencionada anteriormente, también se requieren datos sobre el tipo de estructura, las expresiones ambientales y las zonas de terremotos o viento que existe en la estructura. Si es una zona de terremotos, obviamente hay que tener un mayor factor de diseño. Ahora, en cuanto a condiciones del sitio, un estudio completo de las condiciones del sitio permitirá al diseñador decidir sobre la capacidad de carga del suelo, que son los famosos estudios de mecánica de suelos, la base para ser elegida para el suelo, requisitos de mejoras en el suelo, si es que tienes que hacer algún encajeo, el nivel de capa freática del sitio y bueno, la carga en estructuras. La estructura está constituida y está sujeta a varios tipos de carga. Los diferentes tipos de cargas que deben considerarse en el diseño de estructuras se describen como cargas muertas y la carga muerta es la carga debida al peso propio de los miembros estructurales. Forma la carga muerta, los miembros estructurales son columnas, vigas, cargas debidas al enlucido, acabado, cargas en la pared, cargas de la loza y si algún elemento que es estacionario y bueno, pues que se coloca permanentemente en la estructura antinación tinaco, también se incluye como carga muerta. La carga muerta o el peso propio de cualquier miembro se puede calcular como el producto de su volumen y su propio peso. Las otras son las cargas vivas y estas son cargas impuestas a las que están sometidas las estructuras durante el periodo de ocupación. Se les llamamos cargas vivas a todos los constructores, tanto ingenieros como arquitectos y estas cargas pueden ser la naturaleza estática o dinámica. Algunas veces estas cargas pueden o no estar presentes durante el uso. Esta situación es común en los edificios y estructuras industriales donde las cargas vivas provienen de las personas, herramientas de mantenimiento, etcétera. Para diferentes estructuras las cargas vivas son diferentes. Para un edificio residencial el valor de la carga viva será de 3 kilómetros por metro cuadrado, mientras que para edificios comerciales el valor de la carga viva puede ser mayor. Los valores mínimos de la carga para diferentes tipos de estructuras se recomendarán en los códigos estándar de las regiones respectivas. O sea, por ejemplo, los techos, por ejemplo, el reglamento de México marca que son de 100 kilos por metro cuadrado, pero estos van cambiando, ¿no? Unas pueden ser diferentes en la India, en México, etcétera. Y bueno, eso depende de las regulaciones. Al considerar las cargas vivas en el diseño se deben considerar las cargas que pueden formarse si existe la posibilidad de una futura expansión de estructura. Por lo tanto, las probabilidades de carga durante su vida útil deben considerarse al diseñar cargas activas. Este es un problema de las casas de infornadil que muchas veces hacen las estructuras al límite y si por ejemplo quieren crecer más, pues ya te molaste, ¿no? Ahora, otros son las cargas de viento y es que estas actúan horizontalmente en el área de la superficie del edificio en su sitio de barlovento y cada región o sitio bajo consideración viene bajo una zona eólica. En función de la zona eólica se calcula la velocidad máxima del viento en el área. El mapa del viento de la precipitación te dará todos estos datos, uno que ya les he dicho varios lugares donde se pueden meter a sacar vientos dominantes, precipitación fluvial, etcétera. Según la superficie y la orientación del edificio, la velocidad del viento se convierte en fuerza y la fuerza del viento se calcula con respecto a la dirección del viento. Al calcular las cargas del viento no hay necesidad de tener en cuenta la forma del edificio o el miembro estructural. Ojo, estas son muy importantes cuando se diseñan edificios de grandes alturas. Las cargas de viento sólo para las estructuras sometidas al viento o para aquellas destinadas a resistir al viento. Y bueno, las pautas para el cálculo de la fuerza de viento de una estructura son provistas por diferentes códigos y elementos que pueden ser aplicables en base a la ubicación del edificio o estructura. Otra es la carga sísmica o terremoto y el diseño para carga sísmica se lleva a cargo igual diferentes normas y elementos que deben seguir pautas provistas por los diferentes códigos que existen. Ahora, en el diseño de estructuras, el diseño estructural de los edificios u otras estructuras debería llevarse a cabo según el código de la práctica pertinente. Por ejemplo, en el diseño del concreto se debe cumplir con normas de la Asociación Internacional del Concreto. Por ejemplo, la fabricación del acero estructural de la AIC, que es una organización americana. Y los métodos de diseño estructural se seleccionan en base a las prácticas locales. Los tres métodos de diseño son el método de estrés laboral, el método de estado límite, el método de diseño del factor de resistencia a la carga y, bueno, pues varios métodos que existen. Estos son los métodos utilizados para el diseño de miembros estructurales y están guiados por el código de práctica estándar relevante. En cuanto a los factores considerados en diseño de estructuras, deben considerarse que el diseño de edificios u otras estructuras deben cumplir con los códigos estándar, máxima liquidación permitida a la base de la estructura, deflexiones verticales y laterales en los edificios, estructuras en conjunto y otros miembros estructurales, así como el deslizamiento y vuelco de los edificios o las estructuras que se deben controlar y prevenir por diseño. Las pautas de detalle estándar se deben seguir en diferentes elementos o dibujos que se van plasmando en la obra y es que toda ingeniería y el diseño deben cumplir con códigos y prácticas relevantes y aplicables a los estatutos locales y las reglas según la dirección de industrias y fábricas y según se enumeran en base al diseño del proyecto. Las condiciones de exposición ambiental se deben considerar en el diseño y los respectivos factores que deben aplicar. En el diseño, por ejemplo, Japón no es lo mismo que hacerlo en España, ¿a qué me refiero? Japón es más sísmico, ¿no? Entonces todo eso lo debes de tomar en cuenta. Los tipos de materiales de construcción y miembros estructurales y sus propiedades se deben usar durante el diseño. Se debe tomar en cuenta, en especial cuidado, promocionar un escape fácil a los ocupantes durante las situaciones de emergencias como los diseños que son las famosas salidas y estos son algunos puntos de muchos otros factores que también deben considerarse, se pueden ver relevantes en el diseño, se deben mantener y seguir una lista de verificación para todas estas cargas que se aplican a una estructura al momento de diseñarla para no tener algún inconveniente o algún problema. Bueno, pues por mi parte es todo, constructores, espero que tomen todo en cuenta todas estas señalizaciones al momento de diseñar sus estructuras. Por mi parte es todo, muchas gracias por sus likes, sus comentarios y los que se suscriben, nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.